Buenas noches Y eso es lo que más se teme cuando el país sea libre ¿Qué va a pasar con la guerrilla, con los chinos, con los rusos, con esos mismos colectivos y con los cubanos Cuando, digamos, Juan Guaidó pueda estar allí formalmente en un gobierno de transición con control total ¿Hay un plan para eso? Claro, yo no sé si se ha hecho suficiente publicidad, pero hay un proyecto que se llama Plan País El proyecto Plan País contempla 11 áreas De esas 11 áreas, bueno, está el área petrolera, financiera, turismo, todo lo que tú quieras Y está un plan que tiene que ver con la seguridad Dentro del plan de seguridad está algo que se llama estabilidad democrática En esa parte de la estabilidad democrática ya hay planes diseñados para cada una de las diferentes áreas Para primero conseguir la sustentabilidad del nuevo gobierno Y lograr, por ejemplo, que los servicios básicos continúen Entiéndase, agua, luz, comunicaciones, vialidad, transporte de comidas, alimentos Todo eso está en blanco y negro, lo hemos estado trabajando Este fin de semana estarán parte del personal de Plan País Seguridad En el estado de Carabobo hablando sobre este proyecto Este proyecto no, este plan que ya existe Ahora, tú me preguntas qué va a pasar con ellos Mira, los chinos son chinos y los rusos son rusos, pero no gafos Ellos a la final, de verdad, ¿qué es lo que les interesa? Bueno, que las deudas que adquirió el país sean reconocidas y las sean canceladas Esa es la práctica, a la final, lo que les interesa Porque ni siquiera desde el punto de vista geopolítico Venezuela es algo que les quita el sueño Pero la guerrilla tiene mucho que perder La guerrilla tiene mucho que perder, es cierto Bueno, pero habrá que combatirla como se ha combatido en su oportunidad ¿Y si ha pensado hacerlo con ayuda extranjera? Si es necesario, se utilizará la ayuda extranjera No es... Mira, hace dos días estaba yo en un sitio y se me acercó una persona Y es un coronel del ejército Retirado, que está aquí y sobreviviendo como muchos de esos buenos oficiales militares Que sencillamente no se entendieron con este grupo de delincuentes que están en Venezuela Y están aquí trabajando, haciendo lo que aprendieron en la academia militar Que es ser serios, responsables, trabajadores Y estuvimos conversando un rato Él me comentó que era, por ejemplo, curso del general Chourio Entonces, que él conoce Y ojo, es una persona que tiene pocos meses acá en Venezuela Y me dice, mira Solamente con el apresto De la Fuerza Armada Para los soldados No existe O sea, no hay comida, no hay municiones No hay nada de eso Entonces, esto es algo que preocupa Porque la Fuerza Armada, de verdad, se ha venido a menos Está en una situación de minusvalía total Bueno, esas son cosas que nosotros tendremos que O cada quien en su área tendrá que reconstruir y hacer Yo sencillamente soy de la teoría Que ahorita hay mucha permisividad Y esa permisividad es lo que promueve esas actividades criminales Lo que sucedió en la 905 hace pocos días O sea, estuvo en condiciones normales Tú no puedes ordenarle a una comisión policial Que está en la mitad de un enfrentamiento Que se retiren cuando hay cinco funcionarios heridos ¿Pero por qué sucede eso? Bueno, sucede por dos razones La primera de ellas es porque hay un acuerdo Que solamente se puede dar Que solamente da un gobierno criminal Con un acuerdo con un grupo de delincuentes Que tú les permites que vayan Hagan actividades criminales Venta de drogas Secuestro o no que sea Siempre y cuando tú no te metas en otras actividades de ellos Y la otra es ¿Cómo está la situación dentro de las policías? En el 6CPC, por ejemplo Los funcionarios están esperando Que un funcionario renuncie O que uno lo voten para poder agarrar el arma Porque no hay arma En estos días hay una comunicación del director Donde sugería, pedía Que los funcionarios que tuvieran dos armas Entregaran una Y están esperando también a un líder Que les diga que los motive a rebelarse Absolutamente Te lo pregunto porque es que en una democracia Si existiera democracia en Venezuela Y si tuviéramos Teniendo a un fugitivo como lo es Tarek el Aysami Los cuerpos de policía colaborarían con Estados Unidos Y le entregarían Lo capturarían o no No sería Están colaborando Ok Están colaborando Es decir Muchas de las cosas que yo digo aquí Es porque me las dicen desde allá Ok Eso no es que a futuro Está sucediendo Es decir que gente El régimen debería temerle a sus policías Todavía tienes tú la confianza y la fe Debería no Les temen Les temen Fíjate que sucedió en este mismo cuento De la 905 Unos funcionarios Se hicieron eco De este muchacho Oscar Pérez Sí, sí, sí Eso quedó Eso se quedó grabado ¿Y dónde están los funcionarios? Fueron detenidos Fueron enjuiciados Bueno, ellos lamentablemente se publicó Pero como ellos O sea Si ellos lo hicieron Obviamente Obviamente Mire, yo no conozco los que están allí Sin embargo te puedo decir que Ahí tú ves rápido Rarito La falta de liderazgo Que hay dentro de la organización Y ojo Ellos inclusive Para salir de allí Este Se retrasaron Hubo problemas Que querían hacer Sancionar Inclusive al director De ese ICPC Por eso Iba, muchísimas gracias Por venir esta noche Nosotros al regreso de la pausa Tenemos a Casto Ocando Sentado también aquí En la mesa de Aló, buenas noches No se vaya Porque tenemos mucho más